El próximo caso nos llega de parte de Francisco Bustamante y Francisco nos hace una curiosa pregunta. Él nos envía esta perrita. Es cierto que existe una jurisprudencia que exime el pago de una cuota extra para el mantenimiento de ascensor a aquellos apartamentos ubicados en planta baja, aún siendo cargas comunes. Bueno, mira, de la información que manejamos, no solamente quienes hablan, sino el grupo de la voz de los expertos, no tenemos conocimiento de que haya existido una jurisprudencia. Y acordando que cuando hablamos de jurisprudencia es que son sentencias emanadas de los tribunales. Es muy difícil poder saber en todo el contexto nacional cuáles han sido las sentencias. Lo que sí le quiero decir es que las únicas sentencias que son de carácter vinculante y obligatorio son aquellas sentencias emanadas de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia o en sala constitucional. Cuando existe una jurisprudencia de ese tipo, casi siempre es el conocimiento de todos los abogados que ejercen y licitan en el área condominial y siempre son objetos de análisis y de estudio por parte de todos nosotros. No teniendo conocimiento de que existe esa jurisprudencia, quiero decirle que cuando usted compra en propiedad horizontal hay una descripción que dice cuáles son las áreas comunes y sobre las áreas comunes hay una obligación de pagar el mantenimiento de las mismas. A no ser que exista un área de uso exclusivo de uno o varios apartamentos y le corresponda exclusivamente a esa persona pagar su mantenimiento. Pero respecto de los ascensores, del mantenimiento de los ascensores, usualmente los documentos de condominio hacen que todos, generan que todos los inmuebles formen parte. ¿Y por qué? Bueno, porque justamente los condominios no son unos legos, un lego donde yo puedo sacar una pieza y decir, bueno, yo voy a vender esto aparte y eso va a tener un valor. El valor de todo el inmueble, del 100% del inmueble está en función que se haga un buen mantenimiento. Y si usted forma parte de ese inmueble, así sea en la base, indudablemente que está obligado a pagar. Es como que investigan, bueno, que los dueños del penthouse que no van a planta baja o no van a sótano, no están obligados a pagar el mantenimiento del sótano porque su estacionamiento no está ahí, sino que él tiene un estacionamiento aparte que se construyó en forma aparte. El inmueble en propiedad horizontal, el inmueble es una estructura completa. Lo que no esté previsto en la ley, no lo podemos implementar aparte. Así que si usted compró un ascensor en la planta baja y hay una cuota extraordinaria para lograr labores de mantenimiento, usted está obligado a hacerlo, a menos que su documento de condominio así dijese otra cosa diferente. Eso es muy, muy recomendable saberlo, muy recomendable tenerlo, porque es igual para todos los compropietarios. Eso está previsto en la ley de propiedad horizontal y además hay un sentido común. Imagínense que yo dijese, yo vivo en un penthouse, se está produciendo una devolución de las aguas negras por las tuberías de planta baja y que yo diría, bueno, como yo no vivo en el piso uno, yo no voy a pagar el mantenimiento de esas tuberías porque a mí no me afecta. Entonces yo voy a excluir del pago los gastos ocasionados por esa limpieza o por esas labores de destapes, de obstrucción, porque yo estoy en el penjado y eso a mí no me corresponde. Tenemos que tener visión en conjunto. Cuando compramos un inmueble en propiedad horizontal, acordamos, convenimos en dar cumplimiento a la ley de propiedad horizontal y dentro de la ley de propiedad horizontal la obligación de construir con las cargas comunes está prevista en los artículos 7, artículos 9, artículo 11, artículo 12 y tenemos la obligación de hacerlo en proporción de el porcentaje o la alícuota que nos ha sido asignada, de ese porcentaje que nos corresponde, que aparece en el inmueble, en el documento de propiedad y por el cual estamos obligados a pagar. Esperamos que con esta aclaratoria, señor Francisco, pueda usted, por satisfecho, esta duda que tenía del caso que nos envió al Servicio de Atención Pública de MiCondomino.com. ¡Gracias!